Hago este vídeo muy deprisa y corriendo porque tengo pereza y porque simplemente me apetece subirlo, no voy a editarlo más que la miniatura de pantalla o simplemente pondré una miniatura, la dejaré durante todo el vídeo y luego pues pasará lo que pasará. Si veis el título del vídeo pues vamos a ir directos al grano, no se puede hacer un canal de anime en España, es que directamente no se puede, no hay ningún tipo de fórmula económica, fórmula social que me diga oye pues igual podemos hacer un canal de anime en España muy alutrecional y no funciona así. He visto desde hace unas semanas un montón de gente que han vuelto con proyectos de change.org que vamos a decirlo rápidamente, no es ningún sitio de firmas legales y simplemente se registran, añaden un número y luego venden tu email, eso está certificado que sea. Ya luego la validez que le dé cada uno la da, a mí personalmente change no me da ninguna validez de absolutamente nada a nivel de seguridad y a nivel de funcionalidad para recoger firmas pero esa es otra opción. Pero han abierto varias campañas para intentar decirle oye queremos un canal de anime, tú quieres un canal de anime y eso es loable, está bien, está bien querer un canal de anime, la pregunta es ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres tú un canal de anime? Vamos a recapitular el gran cambio que hemos visto, el anime empezó mayormente porque eran producciones baratas de comprar y licenciar, es mayormente eso. Sobre todo en los 70 donde empezaron a haber televisiones que necesitaban más espacio para algo medianamente infantil y aquí en España lo petó precisamente Mazinger Z, así que no está mal, no está mal, era lo que había entonces, era un programa lo suficientemente blanco para poder emitir a unos niños, pero lo importante es que no había mucha producción internacional, no había apenas licenciatarios suficientemente válidos para hacer un programa infantil, que es lo más importante sea rentable especialmente para la televisión española que es lo que había entonces, así que luego pasamos a los 90, en 1990 en España surgen las televisiones privadas, surgieron Antena 3, Tele 5 y Canal Plus, dos en abierto, una de pago, que luego ya cada uno se bañaba en parlo, pero eso era lo menos importante. También surgieron muchas autonómicas, sobre todo con la Forta, que fue una alianza entre distintas televisiones autonómicas para licenciar en bloque y así poder conseguir mejores precios a licencias. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, a través de televisiones privadas y especialmente en Cataluña donde está muy querido el anime, donde se toma casi el anime como producto casi nacional, con la opinión con la que no me siento muy cómodo y que parece un remanente de unos tiempos de nostalgia mejores intentando agarrarse al pasado en lugar de ver el anime desde la perspectiva actual, pero bueno, ocurrió, ocurrió muy fuerte, sobre todo con Dragon Ball, que se representó mucho en Cataluña y de ahí surgieron un montón de licencias de anime como Digimon, luego más tarde por Geemon, que el anime lo hizo bastante, bastante bien, pero casi todos los animes lo hicieron muy bien en las autonómicas, especialmente en los contenedores infantiles. Pero recordemos por qué se conseguían esto, porque eran producciones muy baratas de licenciar, no porque le dicen que hubiese un amor al anime en sí, al menos en España, no fue hasta la llegada de Akira, creo que en el 96, donde se empezó a ver un gran amor al anime. Evidentemente habría sus salones, pero no estaba tan especializado, no era un amor al anime en sí, al anime más claro. Y luego surgió lo que se llama Internet, que si alguien me dice cuál es el mayor cambio en los últimos años, diré, Internet, el hecho de poder intercambiar información, intercambiar datos a forma instantánea, es quizá el mayor cambio que hemos tenido como sociedad, una sociedad basada en la comunicación y el contenido cultural. Ocurre que antes, tú cuando querías ver una serie, pues te comprabas los VHS o estabas al tanto para poder verlo cuando lo emitían. Eso hizo que hubiese muchísimo interés en la compra de VHS y productos de lo que se denomina el home video. Fue una creación no por gusto, sino por aprovechamiento. La gente quería ver sus series, pero no podía verlos en el tiempo que era. Pues VHS, DVDs, un apacasco porro. Ya está. No fue hasta la proliferación de Internet. Yo he de calcular que a partir del 2006, 2008 más o menos, le doy yo el tiempo, que es cuando Internet empezó a popularizarse de una forma bruta, sobre todo gente con un poco de tendencia friki y tecnológica. Allí se empezaron a hacer fansubs y luego ya la gente, ¿qué hacía? Descargaba anime. Empezaba a descargar anime, empezaba a descargar prácticamente de todo y eso implicó un cambio brutal. Ya no tenías que esperar a una licenciataria, ya no tenías que esperar a que una serie se licenciase, se tradujese, se doblase, que eso cuesta mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Especialmente mucha logística, porque hay que saber cuándo hay que poner una serie, hay que buscarle una buena franja para intentar que sea relativamente vista, intentar que sea medianamente rentable. Porque tú compras una serie y hay unas condiciones. Muchas veces, tú hablas con una productora estadounidense o una distribuidora estadounidense y te venden un lote de series. Tú, es complicado que compres una sola serie. ¿Puede ocurrir? Sí, pero cuando tú licencias algo, sueles licenciar un bloque X. Y dependiendo de las cosas que te interesen, se calcula si algo es más rentable. Con el cambio de actitud, pues ahora mismo, o el vídeo bajo demanda, ya sea por formas alegales o por formas totalmente oficiales, pues cambió muchísimo la mentalidad. Eso permitió, sobre todo, que muchos, muchos amantes del anime, cogesen un montón de series en la forma en la que pudiesen, ya tanto por su capacidad logística como por su capacidad económica, y, sobre todo, lo viesen cuando puedan. Porque si ahora mismo me tengo que estar esperando a las, yo qué sé, a las 8 de la noche, para ver un capítulo, pues mira, tengo otras preferencias a las 8 de la tarde. Es comprensible. Si me ponen dos cosas que me interesan, a la misma hora, pues mira, María, hay un problema. Hay un problema. Es evidente. Esto es lo que implica un canal. Un canal implica, tienes que hacer algo para una más urgente y suficientemente grande. Es así. Es así. Ahora, vayamos al modelo actual. Desde hace casi una década, más o menos, existe la TTT. Creo que fue en 2008 cuando salió, aproximadamente. No tengo los tiempos exactos, pero fue a finales de los años 2000. Eso hizo que muchas cadenas, putegas principales, o lo que son, medios de comunicación, tuviesen un montón de cadenas más. Se nos prometió el oro y el moro. ¿Qué ocurrió? Ahora mismo, 10 años después, prácticamente todo es contenido de paquetes. Es así. Casi todos los programas de Teleridad están comprados en paquete, porque son muy baratos de licenciar y no necesitan pasar mucho control de calidad en el doblaje ni en la traducción. Hacéis una traducción que se hace en un día, se graba en prácticamente un día, y en muy poco tiempo lo tienes listo. También son de muy... Oye, me pegan mucha realidad. Y son, sobre todo, baratos y rentables. Quedémonos con esto. Es rentable. ¿Por qué creéis que Sálvame? ¿Por qué creéis que siga viendo programas del corazón? No son líderes de audiencia. No son líderes en nada. Pero a la gente que lo ve, es suficiente como para que me pagues y les salga rentable. Desde mi propia experiencia, yo que ya he ido First Days dos veces, he salido en Cámbiame, a mí en First Days me han pagado X. Calcula que cada programa les cuesta, pues, entre pagar a la gente fácilmente, les cuesta pagar, digamos, que 3.000 euros. Esperando la baja. Solamente en algunos sueldos pequeños, unos gastos corrientes. Más luego los sueldos al productor y demás. 3.000 euros. Si tú con eso consigues un programa casi cada día, donde no necesitas casi guionistas. Casi. En mi caso no necesito guionistas. Ahora, si tú en eso consigues un programa que te sale rentable, vas a seguir apostando por un programa rentable de producción propia, aunque no sea de la mejor calidad, lo admitámoslo. A mí me trataron genial en First Days. Pero, ahora sí, sé que es un programa que cuesta relativamente poco. Más o menos. Entonces, recordad, son empresas. Van a ganar dinero. Van a ganar influencia. Van a ganar pasta, money. Y taparme. Y un montón de sinónimos más. Aquí no van a hacer ningún fin social. Salvo que tengas un filántropo que por el anime quiere hacer algo que no lo va a ver prácticamente nunca. Así que, recordad, todo es para que sea rentable. Yo estoy diciendo que estoy grabando tirando y es que no sé en lo que estoy diciendo. Todo va muy de corrido. Así que, ¿qué ha ocurrido? Esto hizo que muchas cosas que no sean series procedimentales pues tuviesen un problema. Una serie procedimental es una serie que todos los capítulos son prácticamente iguales. donde sucede una cosa y se va repitiendo la misma fórmula de cómo se soluciona el problema en casi todos los capítulos. Aquí no hay que enviar. Es una serie bastante procedimental. La que se avecina también es bastante procedimental. A un montón de series policíacas son procedimentales. TSAI, la más procedimental de todas. Creo que podríamos hablarla como la serie que se refirió a la procedimentalidad en los años 2000. Pero, tiene una cosa. Eso lo puedes poner cuando quieras y la gente no se pierde el hilo. Una serie como Breaking Bad donde no es procedimental, donde hay una historia constante y si te pierdes el capítulo estás bastante jodido es una apuesta muy complicada. ¿Y sabéis lo que son animes? No son procedimentales. Al menos los que no son infantiles. Principalmente Naruto no es procedimental. Es cierto que hay buenas cosillas pero va a ser el relleno. Pero Naruto no es procedimental. Hay una historia que seguir. One Piece, que es que son 800 o 600 capítulos de anime y aquí llegaron doscientos que me parecen una burrada. No es procedimental. Necesitas un hilo o conductor. Necesitas un inicio. Necesitas haberlo todo deslicio hasta el final. Si te pierdes eso en un canal pues estás un poco jodido. Así que... Eso es un problema de base de la tele. Así que, volviendo al tema. ¿Qué se necesitaría para un canal de anime en España? Lo primero son licencias. Y últimamente las licencias de televisión no son baratas. Es cierto que Dragon Ball Super es relativamente popular. Ah, pero vamos a ver las audiencias. Dragon Ball Super de España. Bueno, la serie de mitra a las doce de la noche. Y aún así. Así que... Seguro que es Dragon Ball Super tiene ciento sesenta mil espectadores. Eso nos gusta, ¿no? No es mucha gente. Que el share es el 1,3. Es cierto. Pero no son muchos espectadores. Eso cuando lo mitrían... Esto estoy hablando de datos del jueves 17 de agosto de 2017 que es lo que tengo. Vamos a ver las audiencias. A ver, que está... Digo, esto está muy de prisa corriendo. A ver, Nova 13... El por ciento de sonora en casa. Mega, Clan, A3 Series, Tienel Channel, B-Mast, TEN, Tienel Real Madrid... ¿Dónde está? Vale, Boeing. 1 por ciento. Pues mira, no encuentro... Ahora mismo no encuentro Dragon Ball. Vamos, que a cientos en dos mil personas hay que admitirlo. Es poco. Y me hace una televisión que se ha abierto que no tiene ninguna complicación a las seis y veinte que no es precisamente a la peor hora. Se puede ver relativamente bien y madrugar al día siguiente. Pero vamos, que no es precisamente fácil. Y así que necesitamos una licencia que es... Que yo te digo, Dragon Ball Super Toy sabe que no va a ser barata. De hecho, me sorprende que sí es el activo. Pero vamos, no... Una licencia de Dragon Ball Super no es barata. Y eso solamente para una serie. Que tendrá... Pues los capítulos que tendrá. Luego, si te vas buscando más series, pues a menos que vayas tirando de archivo muy viejo y series clásicas que la gente no va a querer o sabes marcarlo muy, muy bien, no vas a conseguirlo. Los cables de DT que han funcionado funcionan porque siguen teniendo licencias, siguen las baratas, siguen teniendo sus propios programas de archivo para rellenar hueco. De hecho, no fue hasta que la que se avecina se emitiese en FDF a Cholón no se hizo popular popular. Que fue a base de repetir y repetir y repetir y repetir los programas. Que el programa original ya empezó a ser líder de audiencia porque antes se comía los mocos. Pues no fue hasta entonces donde el programa de la que se llena se ganó. Pero vamos, volviendo al tema. Es cierto, aquí dicen que la última edición que he visto es el anime es muy famoso en todo el mundo. No. No lo es. Ya que es básicamente una historia contada de propia animación y no los típicos dibujos de animes pequeños, grandes animes, de niños pequeños. Este Hirei, esta persona que lo ha escrito, pues no sabe directamente, no ha visto directamente la nueva edad de oro que estamos en la animación occidental. Y yo antes era un gilipollas que me encantaba el anime y decía esto mismo. Yo era ese gilipollas. Y me sigue gustando el anime, pero ahora mismo con muchas series estamos teniendo una época dorada de la animación occidental. Y quien lo niega, pues mira, es gilipollas. Pero... El anime es y se ha siempre... Existe en varios iconos del mundo. Si fuese un éxito, la gente o los canales ya lo licenciarían en masa. ¿Qué lo están haciendo? ¿Eh? Pero el problema aparece cuando no tenemos un canal de televisión. No, el problema no es que no tengamos un canal de televisión. El problema es muchas cosas. En muchas cosas. Primero, el anime está valorado por los falsos abstencados. ¿Qué lo estamos? Los tárgicos o los puritanos. Que alguna vez lo hemos sido. En España... Vamos. Eso no es... Que no haya un canal de anime en España no es ningún problema. Personalmente me duele más que no haya dos canales más con documentales más pausados. No sé. Algo más como la 2 más elaborado. Eso sí que duele. Eso sí que es un problema. No que no haya un canal de anime. En España tenemos el canal Midesed Boing emitiendo animes como Dragon Ball Super que están entre los más vistos. Repito el contexto. ¿Estarán entre los más vistos? Sí. Pero me cuesta creer que sea rentable con 161.000 espectadores. Me cuesta creerlo. Sobre todo, teniendo que es un sector juvenil que otra cosa, el nivel socioeconómico de los espectadores también influye en los anuncios que puedes poner. No es lo mismo saber que tu audiencia es de clase media-alta que de clase media-baja. Si tú sabes que quienes ven esa franja son clase media-alta, puedes exigir más dinero a los espectadores porque van a vender productos más caros o van a vender más, a personas con más poder adquisitivo. Economía básica que yo, que soy casi comunista, pues mira, sé mejor que este que ya duele. Dado que es un canal infantil, no disfrutamos por su censura. Mira, y es aquí cuando, y es aquí cuando, o te digo, Chemi Santiago Castro y Juan Miguel Ortega Gamaza, los que habéis hecho esta petición en Change, que no, que no es la primera, es la última, pero es la última que me acabo de encontrar. No, la censura no viene así. No viene así por mucho que creáis. Lo que ocurre es que en muchos casos ha sido una cienciata internacional que ha comprado los derechos de la serie y luego le ha aplicado ya su censura y no está disponible una versión sin censura a las televisiones. Ha pasado así muchas veces. Ya pasó cuando vino o Naruto en el canal 4. Todo el mundo estaba exigiendo la versión sin censura. ¿Qué ocurre? La versión sin censura no está disponible y no es porque sea un canal infantil. No es así. Es porque el tutorial dice oye que tenemos sangre y muerte aquí estamos viendo como a gente se le arrancan los brazos. Igual no queremos que eso sea fácilmente reconocible en la televisión. ¿Qué podemos hacer? Pues mira le damos el marrón a un licenciador internacional es encargado de hacer una censura más occidental para que sé qué. Los occidentales son así. Nosotros tenemos otra forma de ver la cultura y que se metan ellos el marrón ellos salgan la edición y a nosotros no nos gusta nada y nos quitamos los problemas de licenciar a cada país y cuando quieran la versión sin censura pues aprovechad y se lo vendemos en DVDs y de paso los que venden DVDs podrán decir oye la versión sin censura ¿eh? Pues esto es lo que pasa esto es lo que pasa porque quieren protegerse quieren protegerse de su imagen para que no vayan diciendo oye estamos vendi y estamos vendiendo un una estamos estos están vendiendo una serie muy violenta que pueden ver los niños sin televisión abierto pues tiene sentido pues tiene sentido y yo lo siento Chemi yo lo siento Juan Miguel pero es que no sabéis cómo funcionan las cosas y por mucho que queráis cambiar las cosas lo primero es saber cómo funciona y luego me repate a que es que luego hayan medios online que noticias de anime que ya saben quiénes son porque que ya me repate a que les rían las gracias a estos sin tener ni puta idea y más cuando son un medio que está colaborando con una distribuidora ya sabéis que eres solo con lo que os digo pero es que lo siento yo sabiendo que tenéis esas alianzas sabiendo que tenéis eso yo no puedo entender que creáis y si eso tampoco ayuda mucho que el tema de las decías sea muy complicado y que la gente no lo entienda de hecho hubo dos preguntas que me repatearon cuando estuve en la Japan Week en la presentación de Sexta lo primero es uno que pedían que doblasen serie One Piece en plan son 600 capítulos y primero eso lo lleva la Sexta eso lo lleva Luke Internacional eso lo lleva Luke es la que lleva Luke porque creo que es la que tiene Doraemon Shin-chan y esta y por qué doblan 600 capítulos de Shin-chan y no 600 capítulos de Doraemon lo repito Shin-chan se sigue viendo mucho se repite fácilmente y y que en Vicencia Shin-chan puede ponerlo que no importa nada apenas hay 5 cambios en todo que es el nacimiento de Himawari o que alguien se casa o que se le muere alguien yo que sé pero son gente secundaria y que no mueren gente importante en Dragon Ball están muriendo secundarios importantes constantemente lo mismo en One Piece y ya está pasa siempre Shin-chan es muy procedimental One Piece no es una procedimental tienes que seguir de todo y tienes que saber de los arcos y tienes que saber de muchos lore no es fácil no es fácil licenciarlo ni es fácil emitirlo o sin que el público se te confunda no puedes hacerlo ya cuesta mucho hacer una serie con 30 capítulos o sin que la gente se te vaya por hacer una duda ya es complicado que de Dragon Ball haya conseguido todo con sus 60 capítulos aproximadamente que tiene ya es complicadísimo y tú que eres meterles One Piece que son 800 capítulos pero donde vas pero donde vas alma de cántaro y no es nada personal esto no te lo digo a ti por ser tú esto lo digo a cualquiera que me venga con una petición de no es que necesitamos un canal de anime en España no lo necesitamos necesitamos otros canales en España necesitamos canales de cultura necesitamos canales de divulgación científica necesitamos más canales que sean de verdad cultura no anime porque eso está respondiendo a un criterio propio que con debido respeto es obcegado y está casi racista sobre todo sin saber la clase de animación que hay ahora en el siguiente yo lo siento no, no lo siento la verdad no lo siento pero casi me da pena que estés desvirtiendo tus esfuerzos en algo que no entiendo que quieras yo también quiero muchas cosas pero esto es imposible pero resumiendo un canal de anime no es necesario las licencias son caras la televisión es cara una licencia de televisión es carísima y tú crees que va a anunciar una licencia de televisión que ya les funciona suficientemente bien con la realidad a cambio de anime que les va a costar más y no se sabe nada la audiencia y tú lo vas a ver esa pregunta tú te vas a estar viendo con televisión esa tele pues mira te recuerdo una cosa audímetros si no sabes como es no importa lo que veas el audímetro es lo que mide lo que se está viendo apenas hay unos 4.500 5.000 en toda España y si tú no sabes cómo es es que tu tele no mide las audiencias créeme los que tienen audímetro saben perfectamente quiénes son y no pueden decir quién tiene audímetro y no pueden cambiar su actitud solo por tener un audímetro no pueden literalmente no pueden va contra las reglas de cantar media así que no se puede y sobre todo ya no es necesario prácticamente un canal de anime de algo de nicho que nos olvidamos que es eso sí y que se consiguen cientos y pico mil cientos y cientos cientos y cientos mil visitantes en el salón de manga de puta madre es que de puta madre pero eso no significa que porque de usar manga solo va a salir manga cuando lo emiten hay mil cosas más puedes ir al salón de manga por mil cuestiones más porque hace tiempo que los salones son un expo friki en general quedémonos con eso así que ¿qué tenemos ahora? pues mira mi consejo como parguela es que pidas a Crunchyroll que lo doble ah no que no lo hacen es que yo lo siento pero tú vas a pedir que haya un canal de anime en España mira es que no con tema de licencias en tema de permisos no es viable yo no lo veo viable y con cualquier cosa que lo pregunte no es viable ya cuesta que Selecta consiga sacar sus DVDs y tal para Home Video que solo tiene la licencia para Home Video recordemos su licencia solamente es para vender DVDs ya les cuesta bastante y consigan salir medio adelante de hecho me sorprende que están cada vez sacando más cosas y que las cosas se sigan vendiendo quizá el estado socioeconómico de los flikis se está mejorando un poquito pero no soy un positivo con eso luego ¿qué podemos hacer ahora? señor Chemi Santiago Castro y Juan Miguel Ortega Gamaza lo primero ya hay servicios de streaming totalmente legales que es que si tú puedes pagar al mes los 5 o 10 pavos que te cuesta pues mira ya lo tienes a mí que me da cuenta luego lo ves cuando te da la gana y bueno vale Clancherol tiene que dar un problema de que no tiene tarjetitas vendiéndose en el Carrefour ni en el game eso es un problema que tienen que sustituir pero ya y lo digo lo digo con todo el cariño del mundo sé que Clancherol se esfuerza luego tienen que tratar España como un producto en sí no puedes vender el mismo doblaje en España que en Latinoamérica porque no se puede quien hace eso no conoce el estado pero aún así se está esforzando en tener licencias Clancherol también necesita licencias de clásicos que van poco a poco sí pero ya es algo Netflix también tenemos Netflix tío líder de mucha academia está en Netflix con un poco de atraso sí pero está en Netflix quizá no está doblado porque no sé doblar es carísimo fácilmente doblar te puede costar fácilmente 3000 pavos o sería 3000 o frase o 5,5 o la frase más la convocatoria sí fácilmente te puede costar 2500 pavos doblar algo ya se han hecho experimentos de intentar doblar por la misma semana con The Big Bang Theory y con resultados bueno que son para salir al paso ya está también se ha intentado con Joder Tronos y lo mismo y eso para cosas que consigue muchísima audiencia pero para cosas como no sé el anime que no está al mismo nivel de fidelidad por parte de la más media de la gente mainstream pues mira no es tan sencillo no es tan sencillo es decir vamos a intentar crearlo todo para emitir la misma semana como mucho se va a poder conseguir una traducción porque eso no tiene tanta logística como traducción como doblaje y aún así se puede medio intentar no va a ser fácil lo dicho si queréis ahora mismo lo mejor que tenemos es internet y sobre todo lo más importante dejad de que os venza la nostalgia dejad la nostalgia la nostalgia la nostalgia es quizá de lo peor que puede haber lo siento mucho entiendo que queráis recuperar la época de cuando estabais en los colegios y veía y cogéis muy cercana y estabais en la tarde y había algo de anime ahí pero recordad no era porque querían era porque les era rentable que luego Tijimon lo petase en la 2 o donde se metiese pues mira eso está bien eso está bien pero no es habitual que luego yo le hiciese bien pues mira esos son sucesos singulares pero no son tendencias mainstream es decir la gente lo veía y ya está una que otra gente se compraba las cartas y ya está no es mainstream anime no es mainstream por mucho que haya más gente en los salones que nunca los salones se han diversificado y por su bien se han diversificado que luego hablamos pero ahora mismo hacer un canal de anime es literalmente un suicidio y pedirlo ser alguien que no conoce exactamente nada que no pasa nada por no conocerlo pero si tú te vas a meter a exigir algo está bien saber lo que hay para intentar cambiarlo desde dentro es algo que he aprendido poco a poco y a veces funciona solo a veces pero una petición exigiendo un canal de anime sin más pues mira los datos no se mantienen y sobre todo la sociedad ha cambiado muchísimo está el vídeo bajo demanda está Crunchyroll está Netflix está YouTube donde Select a veces pone Simulcast y tú dices devolver al pasado para el anime pues yo lo siento mucho pero no te puedo tomar en serio y me gustaría no parecéis malas personas pero no parecéis que entender lo que hay así que yo lo siento mucho pero es que no se puede yo yo no lo siento la verdad no lo siento por vosotros tanto pero es que no se puede hacer un canal de anime ya no tiene sentido la sociedad ha cambiado muchísimo y no podéis intentar que la nostalgia siga siendo quien lleve vuestras decisiones así que 30 minutos casi así que me da igual venga hasta otra ya 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 ya